¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Dead Space 3 para... para PlayStation, para Xbox 360. Muchas gracias a Mateo González Aviziendo con el Negro, a Drebin y a Pablo Damián por comentar el episodio anterior. También gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan. Bueno, esto ya está grabando, tengo esto aquí, tengo el cronómetro arrancado ya, así que nada, vamos a poner la pantallita que corresponde y vamos a darle caña. A ver como tengo esto de audio, como siempre, el audio del... de los cascos se resetea, entonces lo tengo que bajar. A ver, se baja para este lado. A ver ahí. Un poquito menos, un poquito menos porque si no me voy a quedar sordo con todo, venga mucha acción. Si es que viene, pues. La verdad que no recuerdo dónde lo habíamos dejado, como ya suele pasar y es habitual acá en mi canal. Bueno, ah, sí, de eso me acuerdo, me había agarrado un bichito de estos de mierda, si no me equivoco, cuando estaba mirando algo del banco. O de acá atrás. Ay, ¿por dónde vienen, hijos de puta? Sí que están acá, eh. Ah, uy, 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 tengo uno encima, tengo uno encima. ¿Lo tiré, lo tiré? Sí, ¿no? A ver, para, 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 ¿qué es lo que viene acá? Esta parte creo que la habíamos hecho. Si mal no recuerdo. Tengo miedo, tengo miedo, ahhh. Bien, errarle los dos, dale. ¿Vengan cómo se van, boludo? El truquito del caver. Si se van para atrás y vamos muy para atrás nosotros, se van a, como a resetearlo, hijo de puta, eh. Y tengo realto el volumen, eh. ¿Eh? ¿Le puedo hacer la re trampa, eh? Esa, vení para acá. Ah, no, 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 me voy. Vení para acá. Venga, venga, putito, venga, venga. ¿Cómo va, forro? ¡Ey! ¿Vieron eso? Como se reseteó el chabón y se iba para atrás. No le hizo nada el... La parálisis, el... ¿Cómo se llama? ¿Pero cuánto van a venir, loco, acá? ¿Está vivo? Como que se vuelven inmortales cuando se dan vueltas, ¿no, chabón? Me voy a poner acá. ¡Oh! Corre, 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 corre. No puedo pegarle, eh. ¡Uuuh! Cuánta tensión, loco. ¿Ya está? ¡No! Todavía no. ¡Ah, la puta madre! Y encima con el sonido que me está reventando la cabeza, ¿ahora? A ver, eh... ¿Cómo era esto? Acá, para acá. Ahí, ahora creo que sí. Agarramos esto, perfecto. Bueno, a ver. Estaba comentando que, como es habitual en mi canal, no me acuerdo una mierda de lo que hice la última vez. Acá tenemos una de estas puertas, que seguramente sea para algo secundario. La misión principal nos dirige hacia otro sitio. Y aquí tenemos lo del traje. Creo que en el nivel anterior. En el episodio anterior había hecho lo del traje, que habíamos subido un poquito de nivel. Pero como el juego te resetea más atrás, yo creo que esto capaz que no lo tiene hecho. Así que vamos a pegarle otra ojeada. Sepan disculpar, que esto lo estaremos repitiendo seguramente. Y habíamos cambiado de traje, incluso. No sé si tengo el mismo traje que antes. Ahora que lo pienso, sí. Teníamos otro traje. Y bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a mejorar esto, entonces. Aquí. Mejoramos el aire. Y esto, que me va a hacer acá también. Y no nos alcanza para más nada o sí. Esto, esto ya lo no. Y por aquí. Este no nos alcanza. Nos estaría faltando un poco de chatarra. Bueno, bastante chatarra. Y chatarra, mucha chatarra. Creo que es el recurso más abundante. Pero también el que más pide. En cifras es el que más pide. Aquí tenemos el banco de trabajo. También vamos a abrirlo. Para que los robots nos dejen ahí las cositas que hayan agarrado. Si es que lo lanzamos. Estaban ahí dispuestos a entregar bastante cosas. Mirá, en 700 de chatarra. Creo que podríamos ir. Y mirá, mirá. Ahora 800 y pico. Perfecto. También habíamos hecho algo acá. A ver. Sí. Más no recuerdo daño. Sí, porque ya teníamos un daño que era... Este, ¿no? Que mejoraba daño y velocidad, si no me equivoco. Acá está. Daño y velocidad más uno. Vamos a poner un daño y velocidad más uno ahí. Eh... Cargador. También nos va. Podíamos crear uno, creo. Si no me equivoco. Fabricar y poníamos daño y velocidad más uno. Daño más dos y velocidad más uno. Lo fabricamos. Y lo equipamos. Para otro me parece que no me va a alcanzar. Lo mismo que me había pasado. Lo estamos reviviendo nuevamente. Eh... No. Nos estaría faltando chatarra nuevamente. El recurso más abundante. Y bueno, también el que más pida. Nada, gente. Vamos a seguir. No recuerdo yo entonces dónde lo había dejado en el episodio anterior. Yo supongo que esta parte la habíamos hecho. Pero lo habíamos dejado por acá nomás. No creo que hayamos avanzado mucho más. Así que nada. Vamos a seguir. En curso. En curso. Dale, papá. Abrete. Abrete una vez. Eh, mirá. Esto que estaba colchadito, eh. Para lo loco, eh. Esto es para lo loco. Bueno, gente. Como siempre, muchísimas gracias por los comentarios, por el apoyo, por la buena banda, por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, ah, viste. No tenía ganas de hacer ni de grabar video allá, boludo. Vamos a viciar que cuando hay ganas de viciar hay que aprovechar. Como siempre digo. Les comento que estoy haciendo una serie de Batman Arcan Asylum. Pero la pienso grabar y terminar y luego publicarla. Todavía no la he empezado a subir, pero creo que ya a partir de mañana la voy a empezar a subir. Pero van a estar ahí en oculto hasta que... Hasta que le termine de grabar, ¿sabes? No sé por qué se me ocurrió hacerlo así. Por cosas que tengo. ¡Upa! Ahí está Ellie, parece. Bueno, acá no podemos mojar. Los números de la cosa, ¿no? Son esas letras raras. ¿Qué tenemos acá? Botiquín pequeño. ¿Y este señor? Ah, este es el otro, ¿no? Mirá con el casco, boludo. No lo reconocí, me caí todo, boludo. Como el chabón anda siempre que suena el casco. Procesando. ¡Ah, amigo! Esto debe ser el puzzle que me dijo Matías. A ver, para más info, el back. Biología 2. ¿Qué dice? Diario personal. Algunos de los trozos de roseta están en el sector de biología de estas instalaciones. Hay un par de trozos de roseta en el sector de estas instalaciones. Hay un trozo de roseta... Será esto, ¿no? Entonces. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esto lo puedo mover de alguna forma? Por aquí no, parece. Vamos a ver un poquito... A ver, primero. Esto nos manda para allá. Donde teníamos los botones estos que decían curso, ¿no? Ah, ya están activos. Bien. Vamos a abrir. Bien. Sí, creo que me lo acuerdo esto. Está como cortado en fetas y lo tenemos que armar. Una cosa así. Uy, uy, uy. Para ver. Me cae todo el... Al rubito ese parecía que venía alguien, ¿eh? ¿Y esto lo podemos meter por acá? Amigo. Hola. Hola. No entra, no entra. Escupilo, escupilo. ¿Qué onda, boludo? ¿Dónde carajo lo lo coloco esto, boludo? Ah, ¿acá será? Pimba. ¿Y esto? Lo activo. Esto lo chupo por ese caño. Y lo va a tirar por acá, ¿no? Exacto, mirá. Lo agarra con la pinza. Con las maquinitas esas de los premios que nunca sacás una mierda. Y lo deja ahí. Pimbo. Eh, bien. ¿Habrá que traer otro? ¿O ya con eso? A ver. En los registros hay cuatro manos más. Se los dejo del almacén el doctor Sergio. Ah. Las instalaciones tienen tres edificios. Ok. O en otros. O en todos. Casi todas las puertas estaban cerradas, por lo que vi. Pues estás de suerte. Mira lo que tengo, un pase de seguridad. ¿Quieres probarlo? Sí. ¿Lo tienes ahí? ¿Por qué no? ¿Me lo das? ¿Hola? ¿Aquí? ¡Ay! Perfecto. Genial. Gracias. Averigua lo que pueda sobre cómo montando a Rosetta se creará el cómice. Yo exploraré los laboratorios y reuniré los trozos que faltan. Bien. Obviamente el puzzle no lo podemos hacer hasta que tengamos todos los trozos, ¿no? Así que lo que... Lo que hay que hacer ahora es ir a investigar esos edificios que nos dijo Eli. Y seguramente en esa misma instalación en los edificios se podrán trasladar los trozos de la misma forma, ¿no? Se chuparán ahí por un caño y vendrán a parar aquí. Así que nada. Vamos a ir donde nos guía. Estos jueguitos fáciles para la generación de cristal. No vas a hacer cosas que tengamos que andar ahí explorando y buscando y partiéndonos. Que me pongo patallera a llorar. Ahora estamos en el de biología. Hay otro de paleontología y otro de estudios geológicos. ¿Cuál quieres que compruebe antes? Da igual, pero ten cuidado. ¿Por qué? ¿Crees que hay algo ahí fuera que quiera comerme? No tiene gracia. No, manzana. Corto y cierro. ¿Qué va a haber cosas ahí afuera? El chiste ese. ¿Sabías que el otro día estaba haciendo un asado y iba a pasar cinco platillos voladores? ¿Qué iba a estar comiendo asado? ¡Hijo de puta! ¡Tanta pobreza! ¡Uh, mirá, boludo! ¡Los bichos estos! Esto decía Matías que lo podías cazar cuando salían. ¡Uy, boludo! ¡La re re feo! ¡Ah, igual mirá! Es como que se rompen solos, ¿eh? Bueno, los que estén arriba no creo. Pero esto, ¿está acercado así? A ver, soltalo. Mira, mira, lo que hace, lo que hace al puto, ¿eh? ¡No, Agil! Bien ahí. No sé si Matías o el negro me decía eso, que se podían agarrar ahí al vuelo. Che, ¿por acá qué hay? Mirá, hay uno de costado. Hay dos de costado por ahí. El de... Dale. Claro, este... A este le vamos a tener que pegar así un tirito, porque como está de costado... Vamos ahí, haciéndolo más fácil. Un tirito cada uno y lo vamos haciendo mierda. Bueno, quería ver... Porque acá hay como que... ...es que más ageroso de este por todas partes. Sí, no, no, acá no, no creo que se puede ir. ¿Es orgánico? Aquí dice que hay un sistema de esterilización que puede destruir materia orgánica en caso de fallo de contención. Lo comprobaré. ¡Una bota! Te meto la bota en el... Uy, uy, boludo. Ni lo escuchaba, eh. Lo vi de pedo, el chico. Es que a veces hasta los sonidos se camuflan. Si no estás bien atento... Es como que ya los... Estás habituado. Como ves que es del ambiente. Entonces no le das mucha pelota. Por lo menos me pasa eso. Liberando gas. Bomba de gas. Desconectada. ¿Qué es lo que quiere decir? Activo. Liberando. Error de bomba de gas. Bueno, eso no se puede usar todavía. No sé para qué es. Bueno, evidentemente para una bomba de gas. Pero no sé. Capá que se llena de gas en algún momento y lo tengo que activar para poder pasar. Aquí están estos casilleros. Que antes nos dejaban un nodo y ahora nos dejan. Recarga más dos. Y cargador más uno. Buenísimo. Un registro. A ver qué dice. Registro textual encontrado. Vamos a tocar back para leerlo. En caso de fallo de contención se deberá administrar gas esterilizador desde la cabina de esterilización más próxima. O sea, la que teníamos atrás. Estas cámaras herméticas le protegerán del gas esterilizador que es altamente corrosivo. Todo tejido biológico desprotegido situado en la zona afectada quedará desintegrado. Es importante que la estación de mezcla de gas esterilizador tenga un mantenimiento constante. Su seguridad y la de quienes lo rodean depende de ello. Buena advertencia. No toca el gas, no se hace pija. Sí, de una. Le vamos por el elevador. Ya le digo que seguramente lo tendremos que usar a nuestro favor eso en algún momento. Calculeo yo. Eh, loco. No me asustés así. Me cago todo, loco. Mucha mierda. Ah, bajaste. Bajaste. No te aguantaste, ¿no? ¿Y vos de Tomito dónde está? Hay que hay más, hay más. Bajó al otro puto. Ah, no. Nunca me enfrenté con uno de estos tan cerca, eh. Nunca había visto ese saltito hacia adelante que hacen. Bastante curioso. La verdad que siempre los había enfrentado y los había enfrentado de... A distancia. Estuvo bueno, estuvo bueno que la circunstancia nos haya... Llevado a eso, ¿no? A ver cómo era el ataque en cercanías. Bueno, este pole lo hice el otro día, en otro lugar, y no lo entendí. Si alguno de ustedes lo entienden... Porque... A ver, tenemos... Tres, seis, ¿no? No sé si... Si tres corresponderían a uno y los otros tres al otro. Vamos a sacar este. A ver, lo comenzamos por este lado. No, se va toda la pija. Lo bueno... ¿Acesor activado? Lo bueno... Que... Eh... Podés probar todas las veces que quieras, creo. A ver, si hay algo que está. Ven, ahí está bien. Le mandamos 50. Perfecto. Ven. Ahí parece que... Que algo hicimos. No, pero me parece que esto tiene que estar en azul, eh. Esto tiene que estar en azul, me parece. O sea, claro. Tenemos que lograr que las dos agujas estén en el verde. Pero... Como lo hago, no tengo ni puta idea. Vamos a tirar el 90 de acá. No, se va la pija. Si saco 70 de acá y pongo 90 de acá. Más o menos le estoy agarrando a la mano. Eh... Vamos a poner 70 para allá. Uh, casi, eh. 50 para acá. Y 70 para acá. Y de allá. Y 50 para acá. Hijo de puta. Entonces así. Lo sobrecargué. Ascensor activado. Ahí. Ahí. Ascensor activado. No. Ahí. Vamos. Vamos. Más o menos lo entendí. Más o menos. Ah, amigo. Permiso. Permiso. Uh, ya me trabaron de vuelta. Qué bichos de mierda. Qué bichos de mierda. Un momento de tensión, loco. Anda, rato, dito. Eh, bueno, a ver. Hicimos ahora. Tenemos el ascensor. Que tengo que ir para arriba, ¿no? Pero yo pensé que esto lo tenía que tocar para algo. No, no, no. Ahí están los dos en verde, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Porque eso está... La máquina en el fondo está trabajando. Así que supongo que estará bien. Vamos a decir que está bien. Vamos a probar así. Quizás ahora podamos usar la cabina de gas. Ahí sí todavía acá abajo estaba la pieza que tengo que subir y no me di cuenta, boludo. Yo creo que no, ¿no? A ver. Hola, amigo. Lo bueno es que no nos tocó, ¿eh? Por lo menos, en ese sentido, estuvimos bien. A ver. Vamos a tocar el de vuelta a esto, a ver qué pasa. Ah, con esto vamos a borrar toda la mierda mocosa que hay en el cuarto y vamos a poder... Me cayó todo duro. Mira qué buena onda. Claro, con eso vamos a poder desbloquear algún camino que hay ahí. Liberando, liberando gas. Ya terminó. Vamos a abrir la puerta, ya es seguro salir. Así que, bueno. Vámonos. ¿Será quizás por esa parte que había visto que estaba como un camino bloqueado? ¿O será aquí, no? Noto una puerta que está como de adorno. Esto es lo que decía yo acá, me pareció... Claro, es un elevador, mirá. Me parecía como un callejón que no había nada, pero en verdad era un elevador. No me había dado cuenta. Vamos por aquí. A ver si ya estamos prontos a llegar a la siguiente pieza, ¿no? Un curso. Por no decir, estoy cargando, estoy cargando. Qué malo que se siente eso, papá. Este pasillo no me gusta una mierda. A ver si podemos disfrutar de las vistas. Qué bonito ahí las esfiges volteadas. El vidrio como se está a punto de romperse. Ah, me encanta, me encanta la ambientación de este fuego que me haga cagar hasta las patas. Hijos de puta, bichos soletes. Y seguro que tengo en la espalda, ¿no? También. Es que la veo venir. Ya. Permiso, permiso, permiso. Dejen pasar, dejen pasar. Gracias. ¿Por qué me quieren hacer sanguchito, manga de forro? Hijos de puta, coman, hijos de puta. Le tiré con todo el estabilizador que tenía, boludo. Me acordé que tenía bastante para cargar. A ver, de hecho, vamos a ver cuántos nos quedaron. Mirá, todavía nos quedaron un montón, ¿eh? Y tenemos para cargar vida. Ahí está. Recién había tocado y me dijo como que no. No sé por qué. Mirá, un flasco grande de vida. Y no sé qué agarré ahí. No me di cuenta que agarré. Aparte de la vida, vi algo más. Seguramente algún recursito, ¿no? Ah, es que boludo. Me estoy olvidando de tirar los roboses. Pero no he escuchado el... Mirá, tengo uno para allá. Mirá, vamos a seguir más adelante a ver si encontramos el punto exacto para lanzarlo. Sí, mirá. Acá. Acá mismo. Probando. Probando. Probando, mi amor, por ti. Seguramente creas que soy un fanático de las putzadas, que sigue haciendo los capricos de un dios furioso. Es una conclusión sencilla y no te culpo por ella. Pero te sorprenderías saber que soy un hombre de ciencia, de hechos y razonamientos, de caos y efecto. Y pronto entenderás que llevo razón. En todo. En todo, paposo. Estoy esperando porque la mierda de esas se tiene que abrir, supongo, ¿no? Cuando termina de hablar el chabón. A ver. Ah, no, mirá, nos guía para allá. Pero, bueno, a ver. ¿Por qué me olvidé? ¿Tengo que ir para allá? Qué loco. Algo me olvidé hacer, ¿eh? No sé qué. Yo, como que, pensé que estaba siguiendo el camino bien. Darle pa'lante, pa'lante. Mirá, mirá, derecho para abajo, boludo. ¿Y para qué despejé toda la zona de esas? Si iba a venir hasta ahí y nada más. No entiendo. No entiendo. A ver. Me manda para acá. Ah, ¿esta es otra puerta? A ver. ¿No había venido por acá o por dónde vine? Bueno, vamos a ir a la brújula mágica que nos dice dónde tenemos que ir. Menos mal, ¿no? Ah, mirá, por acá no había venido. Qué feo que está pegado ese ahí como un moco en la pared. Acá hay otro para lanzar otro de estos, ¿eh? Vamos a poner el bicho. ¿Estás por acá? ¿Estás por acá? Ahí está, mirá. Me lanzamos ahí. Vaya, señor, vaya, tranquilito. Recoja todo lo que haya que recogerse. Vamos a poner el otro, brújula. Ahí. Y vamos a escuchar a esta grabación. Ahora veo por qué la máquina alienígena rechazaba nuestro cótice. La segunda secuencia de ADN, la aberración, interfería con las instrucciones. Hoy hemos encontrado un nuevo espécimen. No hay muchas novedades, señor. Probaré a buscar aquí. Su ADN está inmasurado y tengo mucha fe en que nos permita realizar el avance que buscábamos. Bien. Prosigamos. Lo veré en el banco, señor. ¿Y esto? ¿No quedarse sin munición esta vez? Esto parece que tuviese que ver con el puzzle, ¿eh? Lo de Rosetta de... Uh, mira. ¿Se murió? Parece que sí. Estuve rápido y le di bastante rápido en los tentáculos. Ni bien lo sacó, así que... Muy bien en ese sentido. Y nos dejó tu T, ¿no? Súper. Vos, bicho, por la duda no te levantes. Esto es artefacto alienígena. ¿Qué carajo será? Artefacto descubierto. Pulsa para verlo ahora. Eh, registro personal... Eh, registro personal... Che, me me he patado porque no puedo leer acá, ¿eh? Ahora sí. Supongo que los otros consideraron cruel que empujara al pobre S.D. Freeman contra la pared y lo desgollara como a un pez. Pero había que hacerlo. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo? Eh, las aberraciones que he observado en la estructura ósea del soldado y la reorganización de sus órganos internos muestra similitudes irrefutables con los especímenes que hemos extraído del hielo. La misma fuerza, eh, que transformó estos cadáveres en implacables máquinas de matar es, eh, intrínseca, es intrínseca, aunque no sé qué es la palabra, no me suena, a la evolución de este planeta, ¿no? O sea que, es correlativo, será algo así, supongo que querrá decir esa palabra, ¿no? Además todo parece apuntar a la señal que transmiten todas las esfigies. Incluso ahora resulta posible detectarla, detectar la señal en el cuerpo de Freeman mientras modifica su estructura y mantiene sus células con vida. Tal vez esto lo explique por qué los especímenes que hemos encontrado se han conservado en excelentes condiciones a pesar de los 2 millones de años enterrados en el hielo. ¡Fua! Qué buena onda, güey. Bueno, a ver. Llevamos 27 minutitos, eh. No nos queda mucho. Ahí tenemos la pieza, parece. Así que vamos a activarla. Y cuando la actives seguro se viene el lacatombe. La debacle total. Ah, pero esto es para... ¿A dónde lo tengo que llegar, bro? ¿Dónde está el chupapiezas? Ah, lo vamos a dejar acá. ¿Por qué? No me diga que lo tengo que llegar puesto hasta allá, no creo, ¿no? Vamos a ver. Tengo miedo, tengo miedo. No, 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 no. Tengo miedo. Hay uno más por ahí, eh. Lo escucho, eh. Eh, me robó, loco. No tengo más bala. No tengo más bala. No tengo bala. Ah, no tengo bala. Ah, ah, ah. Muere, bicho, muere, muere. Tengo miedo. No tengo más bala. No tengo balas. Ahora sí. Bueno, ¿cuántos tiros tenemos? 11, ven. No tengo más bala, boludo. ¿Qué onda? ¿Ustedes qué onda? ¿Van a seguir saliendo infinitamente hasta que llegue la pieza a algún sitio en particular? ¿Van a llegar o qué? Palitas, gracias. Por acá tenemos algo. Lo escuché. Ah, a ver este muchacho. Salí, salí. Quiero esto. Gracias. La pieza de Rosetta. Vamos a llevarla. ¿Por qué no? Le vuelvo a repetir. No sé dónde mierda. Si la tengo que llevar hasta el otro edificio. Va a ser un dolor de huevo. Yo creo que tendría que haber un chupapiezas por acá, ¿no? Esto no es, ¿no? No, ni paro. Ahí está, boludo. Sí. Tenía que haber. No lo había visto cuando pasé por acá. De moto acá. Y chupapiezas. He encontrado otro trozo de Rosetta. Otro trozo de Rosetta. Si querés que te la meta. Chiquibum. Chiquibum. Pero nunca he visto algo igual. Bien, lo prepararé en cuanto llegue. Se llama la vida. Y vamos para adelante. Y bueno, pasamos otra portita. Y otra portita más. A ver si... Podemos hacer una... Guardada manual. Una manuela. Vamos a poner... Guardar y salir. A ver si lo toma. No sé. Dónde me va a dejar. Seguramente tenga que volver a repetir todo eso de... De matar a los bichos y llevar la pizza. Porque el juego es un hijo de puta. Así que, gente, de nada. Ya 30 minutitos. Suficiente para completar este episodio. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Por la buena onda. Por los comentarios. Por compartir. Por los likes. Por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.